Tu tienes la lamparita Tu tienes la lamparita que nunca quiso alumbrar mi vida Hoy voy como un ciego triste, sufriendo siempre tu despedida Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Tu tienes la lamparita que necesito para mis noches Mis noches que paso solo, que paso triste por tus recoches Tu tienes la lamparita que nunca quiso alumbrar mi vida Hoy voy como un ciego triste, sufriendo siempre tu despedida Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Música 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 Gracias.